hola hola mi gente cómo están buenos días buenas tardes miren aquí blanca en tu cocina está picando lechuga para qué creen vamos a hacer unos guaraches como los hacen allá en méxico no sé ustedes si los conocen como los conozcan por guaraches o sopes vamos a hacerlos unos guarachitos de masa y aquí ya va a ser dos tazas de masa de maseca pura maseca mira queda así suavecita 22 tazas de maseca yo ya la tengo bien amasadita aquí está y la vamos a tapar ahorita vamos a empezar aquí tengo el comal ya listo para hacerlos y los vamos a hacer de frijolitos como ven mira dice unos frijolitos bien guisaditos con chorizo estos frijoles pones la cazuela les pones poquito aceite doras el chorizo y después les pone los frijoles y los machucas así están estos frijolitos yo ya los tengo listos aquí nada más los estoy hirviendo para que estén bien calientitos un poquito más sequitos y vamos a hacer unos guarachitos sencillitos ok sencillitos le vamos a poner que eso aquí está el comal aquí estoy picando ya lechuga la vamos a desinfectar ahorita con un poquito vinagre y agua y le vamos a poner queso lechuga y salsa del molcajete ya tenemos la salsa del molcajete lista se va a mostrar ok ok mi gente ahora sí miren aquí está el chilito del molcajete ya lo preparamos bien rico aquí lo ven con su cilantro y su cebollita ok este es el chilito del molcajete ya está listo vamos a hacer unos guarachitos sencillos aquí está el queso ya rebanadito ya picadito y la lechuga van a hacer unos guaraches sencillitos como en el rancho así me los hacía mi mamá así las voy a preparar yo para que los miren ok van a estar súper deliciosos dicen que lo más sencillo es lo más delicioso así que ahorita los van a mirar sale ok miren así se hacen los guaraches y miran vamos a poner dos bolsas de plástico y vamos a hacerlos con las manos aquí no voy a usar máquina como uso para las tortillas porque bueno no salen igual verdad mira mira qué delicia de guarachito va a salir ves estos son los guaraches así ahorita vamos a hacer otro para que lo mires ok lo vamos a poner al comal esto no quedan tan delgaditos ok ahí está vamos a hacer otro para que los mire sale mira agarramos la masa agarramos la masa que tú veas que vas a ocupar para el guaracho y está bien suavecita y vamos a hacer esto ok vamos a hacer la cira yo así yo así los agua hay hay muchas que los hacen diferentes y como como ellas saben y yo pues yo sé así era yo así los hago los pongo aquí así y los extiendo con las puntas de las manos ok así mira para que no te salgan como tortillas estos son guaraches ok así les decimos pues no en méxico y yo oigo que muchas personas así les dicen guarachos pero yo también así les digo guaraches porque así me los he comido mira si ves así 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 mira este es el guaracho que este vamos a ponerlos acá y te lo voy a mostrar que ok si los ves mira son como no son redondos como las tortillas sino son ovaladitos ahorita los vas a mirar bien ok mira qué delicia de guaraches y miras este ya está cociéndose este también así que es van a salir bien deliciosos ahora te lo voy a mostrar arreglados ok mira bueno te vamos a preparar uno mira aquí está el guarachito ya listo le vamos a poner frijoles venimos acá le vamos a poner sus frijoles mira como los preparo yo estos son a mi estilo que guaraches a mi estilo sale ahora vámonos para acá no sale muy claro pero ok y luego le pongo yo a lechuguita así le pongo lechuguita le pongo crema estos son los guaraches sencillitos porque los puedes hacer de pollo lo puedes hacer de lo que tú quieras carne de cebrada carne de res carne de puerco todo ok todo mira este es el guarachito sencillito que hago yo así así queda mira qué delicia miras mira fíjate bien ok así está y nada más tú vas a ir haciendo esto así con los dedos para enfrente para atrás para que aprendas a hacer un guarache porque yo no sé mucho tampoco verdad porque pues si he hecho pero ahorita se los estoy grabando mira ahí va el guarachito ok para allá tienes que tantearle ahí está ves miren qué hermosos guaraches vean nada más ok y aquí otros tres ahorita los voy a mostrar preparados ok mi gente miren aquí ya tengo invitados a comer miren qué deliciosos guarachitos se van a comer aquí tengo más invitados aquí está mi hija aquí voy a comer yo a ver échale el chilito para que te miren para que vean el chilito del molcajete está mi esposo aquí ya que llegó a comer y ahorita le va a poner porque a él le gusta muy poquito el chile así que le va a poner poquito y los va a probar para que nos diga a ver qué tal quedaron ok a ver qué tal quedó unos guaraches súper deliciosos muérdela y mi vida para que te vean que o partirlo o como tú quieras de disfrutarlo miren qué tal está bien rico que ya no pudo ni hablar ok y tú no lo he probado pruébalo pues dice no los he probado mami a ver hazme uno y luego me dijo no hazme dos para probarlos ahorita los voy a probar a ella si le gusta mucho la salsa igual que a mí pero le voy a poner ahorita para que la para probarlo ok así que aquí tengo mis invitados de honor probando los guaraches sencillitos para no hacerlo largo ya a ver pruébalo mmm delicioso ¿verdad? así que a mi gente así quedaron los guaraches háganlos prepárenlos y disfrútenlos para que los disfruten con su familia ok nos vemos en el próximo vídeo y gracias denle manita para arriba ok entonces todas las ¿Vale?